y luego pepillo origen ya que andamos con los de ventaneando los viejos los nuevos los del medio los originales te acuerdas que te dije que se iba a ir a que iba a ir a una entrevista que fue hasta monterrey a multimedios sí como no con ese en serio pues resulta que ahí le preguntan de flor rubio y entonces a mí lo único que sí me es que mi pepillo como que de repente se contradice o sea hay cosas que yo digo pepillo ya mejor se más honesto con la historia porque esto ya te demandaron ya te ganaron no tienes que volver a suceder la reputación de nadie pero tienes que ser claro en cuál es tu postura y por esa postura no te no te va a pasar nada a qué voy porque él habla y dice no es que yo a flor la quería mucho y dices no manches pepillo no la podías querer si te expresabas en lo privado tan mal de ella no yo creo que sería más fácil decir y hubo cosas laborales que me hicieron tener la rencor y por eso hablaba así de ella no qué necesidad tienes de fingir y decir que te caía bien pero espérate que luego dice no es que quiero me gustaría llegar a un acuerdo con ella o sea he tenido ganas de verla de topármela y hablarlo en privado y solucionarlo en privado volvió a decir que quien grabó ese vídeo donde él despotrica fue gabriel cuevas el que dijo el que trabaja con ella o sea gabriel ese fue el que grabó esa fue la trampa que me pusieron pepillo sostiene lo mismo lo dicho por seis años un problema que lleva mucho tiempo y todavía no se soluciona lo legal y nosotros pensamos que ya le había pagado lo que le tenía que pagar o así y no a lo mejor por eso quiere no pues ahí te pago con cuerpo mático en abonos en abonos en abonos hazle uno de los perritos el pomeranian que es el más caro no tiempo si ese es el más caro me quedo con el french te mando la licuadora te mando es bromi eh hay porque luego mi pepillo le falta sentido del humor y se va a enojar le sobra sentido del humor al pepillo es bromi pepillo es bromi es bromi pero yo digo pepillo en serio en buena onda y en buen plan ya di la neta me cagaba la vieja di no sería más fácil y lo entenderías más porque al momento que diga eso vamos a decir ah bueno pues a mí también me ha caído mal fulano y me engano y hablo de él así no chau